Tu sonrisa ahora está y luego se desfamece No sé qué me dirás ahora que casi amanece Una noche más, como tantas otras me dejé llevar Dímelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sentiste ayer cuando me levantaste el cielo? Lento, me desnudaste la piel ¿Qué es lo que te hice vivir? ¿Cómo se quemaron mis besos? Dime, ¿qué es lo que somos amor? ¿Qué es lo que somos amor? ¿Dónde me llevarás? ¿En qué momento apareces? ¿Cuál será mi lugar el día que tú quieras verme? Una noche más, como tantas otras me dejé llevar Dímelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sentiste ayer cuando me levantaste el cielo? Lento, me desnudaste la piel ¿Qué es lo que te hice vivir? ¿Cómo te quemaron mis besos? Dime, ¿qué es lo que somos amor? ¿Qué somos amor? ¿Qué es lo que te hice sentir? ¿Qué es lo que sentiste ayer cuando me levantaste el cielo? Lento, lento, me desnudaste la piel ¿Qué es lo que te hice vivir? ¿Cómo te quemaron mis besos? Dime, ¿qué es lo que somos amor? 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 ¡Oh, oh, oh, oh!